Feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Esas velas nunca apagan, hay que apagar con agua. ¡Ah! ¡Otra! ¡Ponlo soplar, ponlo soplar otra vez! Y ahí prenden chispas, ahí prenden chispitas y vuelven y prenden. ¿Qué hace? ¿Lo quiere coger para nada? Ya, apago ya. ¡Ponlo soplar! ¡Ponso soplar! ¡Mira, prendió! ¡No soplar! Pon la soplara Tatiana. ¡Mira! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Te caigan! ¡Mira, ya! ¡Echo con la... ¡Mille!